En realidad en estas últimas semanas, luego de indefiniciones que existían dentro del Frente para la Victoria y también obviamente dentro de nuestro partido, se decide presentar una lista completa, una lista única de encuentro por la democracia y la equidad, convencidos de que podemos ser una alternativa firme en el electorado y dándole al electorado de la ciudad de Río Colorado y a los pobladores una nueva opción dentro de Río Colorado. ¿Por qué este desglose con el partido justicialista? Nosotros creemos desde encuentro por la democracia que hemos apostado estos últimos meses, posterior a las elecciones legislativas para provinciales y para gobernador, hemos apostado a la unidad y a que haya un frente amplio en el cual, insisto, había varios actores principales. La realidad es que eso no se pudo concretar, hubo divisiones, diferencias, falta de consenso dentro de lo que es el Frente para la Victoria y fue por eso de que hoy decidimos ir como una lista única. De todas maneras, yo creo que una opinión personal, los procesos políticos internos, me parece que poco le interesa a los ciudadanos que no participan orgánicamente, digamos, en ellos. Así que, sin embargo, sabemos que en este caso vamos por diferentes caminos, por caminos paralelos, pero siempre con el mismo objetivo y también en consonancia, digamos, con una misma línea de trabajo. ¿Cómo se va a conformar la lista? La lista de nuevo encuentro va con un intendente de quienes habla, Mariano Quiroga, viceintendenta Janina Abdala, una lista de concejales titulares, que son Marcela Giretti, Fernando Melón, Ana Laura Cabrera, Gabriel Navarro, Roxana Entraigas, Feliciano Carrasco, Teresa López-Olivarri como titulares, suplentes Marisol Álvarez, Sebastián Ferrerotti, Mauricio Lamas, Karina Villalba, Néstor Martínez, Juan Bastías, dentro de los suplentes. Y el Tribunal de Cuentas de titular, Liliana Cardoso, Andrea Villar y Juan Carlos Alzueta, y de suplentes, Luisina Agumilar, Matías Rodríguez y Carolina Miller. Bueno, ahora arranca la campaña. ¿Cuál va a ser la propuesta? Nosotros creemos, estamos convencidos de poder trabajar en forma consensuada con todo el resto de la población, en el cual haya un proyecto que va a tener unas bases principales, un proyecto local participativo y en el cual también incluyamos a todos los ciudadanos. Por eso necesitamos del acompañamiento de los compañeros, compañeras, que hoy, bueno, se han sumado a Encuentro por la Equidad, a Encuentro por la Democracia, y al resto de la población que le esté interesado también de poder volcarse para poder trabajar en forma conjunta en esta plataforma electoral. La idea es trabajar en puntos importantes como son la producción, como son el empleo, salud, educación, medio ambiente, memoria, derechos humanos. Son puntos, digamos, estratégicos a trabajar, en los cuales lo estamos definiendo y vamos a caminar junto a la población mostrándoles cuál es el proyecto que nosotros queremos hoy para Río Colorado.